Hola, hola, gracias. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva clínica. Tenemos un buen cuórum hoy día. Genial verlos. Hoy día vamos a conversar sobre estructura. Pero hoy día quiero hacer un poco de hack a nuestro formato típico porque vamos a conversar sobre lo que significa también romper las estructuras. Así que vamos a tener unos desvíos por ahí en esta conversación. Les advierto desde ya. Un poco el objetivo de esta conversación de hoy día. Hola, Argentina también. Bacán. Bueno, primero, para los que están sumándose recién o los que llevan poco tiempo en la música o los que se están acercando de lejos, primero tratemos de entender un poco a qué nos referimos con estructura en la música. Lo primero que vamos a entender es que la música es el arte del tiempo. Es en el tiempo donde nosotros creamos nuestra historia musical. Y cómo se desenvuelve esa historia, digamos, los momentos que hay en este tiempo, los momentos más macro, entendidos como un intro, una estrofa, una transición o un drop, si es bailable, un solo, si es que es más banda, un momento instrumental. Estos momentos grandes que conforman una gran canción música, una pieza musical. Así que eso vamos a entender por estructura. Pero nosotros hemos hecho varias clínicas ya sobre el micro. O sea, cómo funciona un compás, cómo creamos un compás de ritmo, quizás cómo lo desarrollamos y cómo quizás podemos llegar a construir una zona. Hoy día nos vamos a acercar ya a comprender la historia completa. Como es el arte del tiempo, comparte esta necesidad de narrativa y de juego que está presente en otras disciplinas que trabajan con el tiempo. Una de ellas, por ejemplo, que para mí es muy análoga en la música, va a ser el cine. El cine también trabaja con el factor tiempo, por ende también trabaja con la necesidad de narrativa, de historia, de conclusión, de introducción, de desarrollo. Entonces, nosotros siempre vamos a trabajar con esos factores. Porque la música también va a ser el arte de la tensión y el reposo. De distintas maneras, de distintos ángulos, siempre estamos jugando con ese factor. Cómo tensionamos, cómo relajamos. Es un constante tensionar y relajar. Puede estar dentro de un mismo compás o dentro de una estrofa completa, una melodía o ya dentro de todo nuestro tema. En las películas se da muy evidentemente. Por ejemplo, las películas tienen una introducción, y de hecho está súper estudiado en cine. Yo no recuerdo el minutaje, creo que son los 12 minutos. Que a los 12 minutos ya se tiene que mostrar el conflicto. Ya después de los 12 minutos, si la película sigue siendo cualquier cosa, probablemente la gente no va a enganchar. O la tensión se nos va a ir. Y ahí es donde vamos a llegar a nuestro key de la cuestión. El tema es la atención. No sé si se han dado cuenta, pero ese es el oro de hoy en día, es la atención. Por eso está pasando lo que está pasando también. Es un juego de la atención, donde agarro tu atención. Y el artista hace lo mismo. Yo te voy a agarrar por 3 minutos, por 7 minutos, para que tengas un viaje conmigo. No te pierdas, no te vayas y no me acompañes. Y ese oído esté presente. Entonces, cuando trabajamos con la estructura, trabajamos con ese juego. Con esa necesidad de seducción o de encantamiento, de conexión con el auditor. Y en ese sentido, yo podría aquí ponerme a darles fórmulas. Y a contarles cómo son las cosas, cómo debieran ser. He tenido la suerte de enseñar mucho tiempo y he podido ordenar ese conocimiento y decir, esto funciona y esto se hace así. Pero eso es un problema también para la creatividad. Y es un desafío que para mí como profesor es súper delicado. Y algo que he estado tratando de siempre cuestionarme y ordenar. ¿Cómo lo hago para poder enseñar lo no enseñable? ¿Cómo lo hago para no limitar la creatividad? ¿Para no achicar el mundo de las personas con las que trabajo? Y ese es un desafío muy delicado y me lo tomo muy en serio. Porque creo que la música no se trata de una escuela, no se trata de la escuela a la que yo estoy trabajando ahora, no se trata de mis clases, no se trata de mí como profesor, no se trata de usted como alumno, no se trata de todo lo que vemos que es como el armatoste de la industria de la música y de la educación. Se trata de expresión innata del ser humano y esa expresión es libre, esa expresión es un misterio también. Y por eso quise un poco abordar la palabra estructura desde la otra mirada también, desde la necesidad de romper la estructura. La única manera de conseguir algo nuevo, de renovar la historia de la música, del arte, es a través de romper las reglas, de romper las estructuras. Es necesario pasar por un periodo de incertidumbre y un periodo de negación de lo conocido para acceder a lo nuevo, para poder ser realmente creativos. Ahora, es importante y necesario conocer cuál es la estructura para poder romperla. Esto lo sabemos, para poder ser una gran revolución, que la vamos a hacer, la estamos haciendo. Necesitamos comprender cómo funciona la estructura en la que estamos. Entonces por eso nos va a servir la escuela, nos va a servir aprender, nos va a servir ver. Pero hay un factor que está hoy en día muy presente, y de hecho es la razón por la cual estoy abordando esta clínica de esta manera hoy en día. Hoy en día estamos en un bombardeo de información y de acceso a la información sin precedentes. Si yo quiero aprender a hacer, por ejemplo, no sé, rock psicodélico de los 70, yo puedo ponerme en YouTube, rock psicodélico de los 70, pum, tutorial. Y hola, bienvenidos a mi canal, no olvides suscribirte aquí, pum, 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 pum. Te voy a enseñar ahora cómo hacer tu rock psicodélico de los 70. No, no, quiero hacer house. Ya, house con group, listo, pum. Y eso, genial, porque tal vez ya no necesito darme toda la vuelta que nos dimos algunos para poder llegar directo a un resultado. Genial. Pero, ¿cuál es el problema que está pasando ahí? Que me están apareciendo muchos alumnos con serialización en la música. O sea, la música es la copia de la copia de la copia de la copia. Y eso tiene varios problemas. El primero, y para acercarme un poco al lenguaje de repente de quienes buscan más el éxito, no es tan rentable copiar y copiar y copiar. Porque te vas a poner a la fila del que le copió al que le copió al que le copió, y recién allá adelante, dos mil y tantas personas, hay alguien que dijo, oye, ¿sabes qué pasa si le pongo un pedal de distorsión a la guitarra? Y él es el que creó eso, ¿no? Entonces, se hace poco rentable porque no te diferencias, entonces tal vez tu música no va a ser tan requerida. Pero hay otro problema que es más importante y más profundo aún, que tiene que ver con la expresión del ser humano. Cuando me toca un alumno que viene con una serialización muy fuerte, cuando viene con un tutorial encima y sonando muy bien, y todos los compañeros, guau, qué bien suenas, pero suena a todo lo que ya conocemos, o a un productor que vio un tutorial como hacer la música como ese productor, esa persona está frustrando su avance, o su deseo más innato y más profundo a la hora de llegar a una clase. Cuando ustedes están, incluso los que están acá conmigo hoy día, ustedes están acá porque quieren expresarse. Puede que haya algo de ego por ahí también que puede servirnos, ¿no? Queremos salir a ir a la foto, queremos realizar el sueño, queremos ser DJs, queremos ser productores, pero por sobre todo lo que ustedes quieren es expresarse, expresar su alma, manifestar lo que hay dentro de ustedes. Y si es que repetimos solo fórmulas, y si copiamos al otro, la manifestación es parcial. Por ejemplo, yo les podría cantar una canción de, no sé, Michael Bublé, ¿no? Que de hecho él ya copia a miles, ¿no? No sé copiar, es como versión. Bonito. Pero si les canto una canción mía, el nivel de desnudez y el nivel de fragilidad que va a aparecer es mucho, es muy potente, por ende una realización también muy profunda. Entonces, en el fondo, el llamado que hago hoy día, antes de ir un poquito a conversar más sobre la estructura, que va a seguir siendo en esta dirección más contestataria, tiene un poco el ánimo de tomar conciencia de que la música no tiene que ver con esto, no tiene que ver con esta pantalla, no tiene que ver con un profesor, no tiene que ver con una escuela. La música es una expresión libre de ustedes, es una expresión del alma, tiene misterio, es caos también, ¿sí? Y hay que saber abrazar ese caos, hay que permitírselo para innovar. Las grandes creaciones del mundo han sido por gente que dijo, no, voy a hacer lo contrario, ¿sí? Un grado de eso es muy importante que haya en su música. Dos grados, más potente aún. Cien grados, vas a tener que asumir que puedes que vayas solos en el camino, porque a la gente tal vez le va a costar seguirte, pero hay atrevimiento ahí y todo lo que se ha avanzado ha sido por gente que innovó, ¿ya? Entonces, en el fondo, quiero que tomemos conciencia de esa necesidad de renovación, de romper también las estructuras, de romper también el contexto en el que estamos, ¿ya? Estoy haciendo esta conversación también, porque yo creo que uno de los grandes enemigos de la creatividad es la escuela misma. La educación que tenemos, los colegios por los que pasamos, las universidades, incluso a veces mis clases pueden ser matadoras de la creatividad, y es algo que trato de siempre estar observando para no estar haciéndolo, pero sucede a veces inevitablemente. Muchas veces vamos a hacer una creación en base a estos límites, pequeños límites, y los alumnos llegan con creaciones geniales. Empiezo a enseñar más teoría y más reglas y la música empieza a achicarse. Y lo que había al principio era súper interesante. Entonces es un desafío, para mí como profe, pero sobre todo para ustedes como creadores, sean lo que sea que hagan, pero en este caso estamos hablando de música, trascender esos límites o saber cómo combinar la absorción de conocimiento y el entendimiento de la estructura junto con la destrucción, porque es necesaria. Y siempre, para que pase algo, tiene que estar este sedazo de la honestidad y la fragilidad personal. Y ahí todo cobra sentido. Y no solo romperlo por romperlo, que romperlo con amor, digamos, con cariño a lo que se está haciendo. Entonces vamos a tomar un poco ese camino y les quiero mostrar un ejemplo bien interesante de la historia del arte, en especial de la historia de la danza y la música, donde esto se dio muy potente. En el año 1913, la música, el florecimiento del romanticismo y la danza clásica y la cosa como académica y la música orquestal estaba así como súper brillante y muy pomposa y elegante y linda. y apareció un compositor que, a ver, antes de contarles el protagonista de esta historia, quiero que veamos el contexto. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Confírmenme, ahí ustedes, a ver, si en el chat se ve. Deberían estar viendo mi abletón en este momento. Díganme ahí si es que se ve. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve. Genial, gracias. Entonces, este más o menos era el contexto estético. Vamos a fijarnos en la música y vamos a fijarnos en el movimiento del cuerpo. ¿Está muy fuerte la música? ¿Se ve bien? Está bien. Entonces, nosotros estábamos, la gente estaba viendo esto. Este lenguaje coreográfico, este lenguaje sonoro, música muy tonal, ¿cierto? Melodías súper como pomposas, emocionantes, ordenaditas, con alta intensidad de todas maneras. Hermoso, ¿no? Los movimientos con mucho virtuosismo para llegar a esta danza había que estudiar mucho, ¿no? Y hay todo como un abecedario de la danza clásica, que tiene que ver con cómo se pone el pie, cómo se gira, hasta dónde se gira, y todo muy ordenadito. Y la mujer es la mujer, el hombre es el hombre, el hombre afirma a la mujer. Una construcción basada también en la observación de los cortejos de animales y el movimiento del cuerpo y como la atónoma. Bueno, la forma del cuerpo, ¿no? Como la forma graciosa de mover el cuerpo. Y en eso estábamos hasta que aparece un compositor junto con un coreógrafo que se llama Stravinsky junto con Nijinsky y ellos deciden romper este orden y fue muy polémico. De hecho, cuando se estrena esta obra se cuenta que se tiraban tomates, que en el teatro quedó como mucha gente enojada, odiando, otros contentos. Fue muy polémico. Se voy a adelantar un poquito y vamos a poner ahora ojo en la música y en el movimiento y veamos qué contrasta con lo que estaba pasando. con lo que estaba pasando. ¿No se escucha? ¿Se escucha bien o no? ¿No suena? Ah. Fíjense, ahora los movimientos ya no son graciosos, no son perfectos. Hay otra relación con el movimiento. La música son ansias, bloques, raspajes de cuerda, tiempos, ritmos que se contraponen, polirritmia. La danza en relación a lo otro se puede entender porque en la época la gente estaba tan enojada, ¿no? Lo que se entendía por arte era lo otro. Bueno, les recomiendo verlo, es súper interesante, sobre todo además la música es una cuestión pero realmente alucinante, alucinante. Y bueno, esta pieza rompió la historia de la música y cambió mucho, ¿no? Cambió mucho el curso y bueno, con el tiempo siempre las artes se van bifurcando y se van rompiendo y se van renegando unas de las otras y van haciendo nuevas tendencias. Y creo que es súper importante para nosotros también como productores actuales de este siglo, de este momento, entender eso y tomarlo y evitar caer un poco en las necesidades del mercado o saber dialogar para entender cuánto puedo hackear, cuánto puedo innovar en pro de un sentimiento más original y algo más personal y más verdadero, ¿sí? Entonces, dicho esto, quisiera que primero entendamos que las estructuras van a definir el estilo musical, ¿sí? La estructura básicamente es cómo se desarrolla mi historia, por ende define mi historia. Si yo veo una película donde, no sé, en media hora se remontó un planeta, apareció extraterrestre, la humanidad, es como que eso es música de acción, ciencia ficción, o sea, perdón, películas de acción, ¿cierto? Ciencia ficción, pop, Hollywood, ¿cierto? Otras estructuras, no sé, hay cine arte que se desarrolla más lento, ¿no? O sea, la estructura obviamente define completamente el estilo, ¿ya? Y hay estructuras como hay estilos, ¿sí? Y nosotros podemos hacer nuevas combinaciones dentro de esos estilos, ¿sí? Para poder innovar. Entonces, se habla de un porcentaje de innovación y un porcentaje de predictibilidad para poder mantener un pie, digamos, en la comunicación y tener un pie aparte en la innovación, ¿ya? Entonces, el músico, el artista tiene que saber pisar lejos de ese camino recorrido de vez en cuando para lograr comunicar algo, ¿vale? Entonces, quise traerles hoy día un ejemplo de una estructura donde rompí un poco eso, que es parte de mi último disco que saqué hace poco que se llama Somos. En ese disco flirteo mucho con la forma canción y hay mucha canción que tiene precoro, coro, estrofa, ¿no? Entonces, casi todas las canciones tienen un grado de impredictibilidad, pero también hay harta fórmula. Excepto este tema, que justamente se llama Somos y es el que decidí tomar como tema extraño del disco, ¿sí? Y es el tema como de rareza. Y aquí la estructura se me súper desarmó, que fue como intencional, ¿sí? Decidí tomar la libertad de hacer lo que quisiera en la estructura y no guiarme con tener que repetir demasiado, no tener que, no sé, tener un coro o algo así, sino dije, vamos a romper todo y vamos a jugar con lo que tenga, ¿sí? Porque además este tema nació, este es un poema que escribí que se llama Somos que salió así como de la guata y dije, no quiero convertirlo en una canción tan ordenada, quiero mantener ese impulso que tuvo en su momento que fue de escribir, escribir, escribir. Entonces, ni siquiera le puse mucha melodía, lo hice más rapeado, más hablado y la estructura la fui como craqueando, pero ese craqueo y ese desarme fue en base también a lo que ya existe, ¿sí? Porque para poder romper algo tenemos que entender lo que ya existe. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que la música va a jugar siempre con el contraste, ¿sí? Siempre va a existir una cosa que va a contrastar con la otra, ¿sí? O puede ser una que va mutando, pero siempre hay como estados, ¿sí? Y el nivel de contraste se ocupa para pasar de una zona a otra o para dar más carácter, ¿sí? Por ejemplo, la A y la B en la música clásica o en una canción, ¿sí? La estrofa y el coro, ¿sí? Entonces, uno cuando compone una canción define una A y una B y con eso hace un contraste, cómo podemos hacer que la B sea más grande respecto a la A o cómo pueden ser amigas pero se abre, aquí se cierra, etcétera. Y a veces se ingresa un tercer elemento, ¿sí? Como una C. Y ahí es donde nace la forma canción, ¿sí? La forma canción es A, B, A, a veces una C entre medio, ahí aparecen los A, A, B, C, A, 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 B, A, C, A, ¿sí? Son como pequeñas fórmulas que se fueron dando mucho tiempo y se siguen usando hasta el día de hoy. entonces yo traté de como libremente esbozar una idea musical donde hubiera contraste pero fueran otros principios entonces me imagino pueden ver bien mi Ableton, sí, confirmenme estamos bien, se ve, ya, ok entonces acá tengo la sesión del proyecto y nosotros una de las formas más útiles para poder entender la estructura de nuestro Ableton va a ser utilizando estos markers que están acá arriba me pongo encima del compás el punto y pongo insertar, añadir localizador y le puedo poner el nombre que quiera coro, etc entonces yo tengo los mismos markers acá pero a diferencia de mis otras canciones donde dice precoro, estrofa, coro no sé, instrumental dice primer texto, dice drop dice post drop, puente, rap u u o o más rap y un final aquí ya se empieza a notar que hay un hackeo de la fórmula entonces vamos a escuchar un poquito y luego vamos a ir viendo cuáles fueron las maneras de unir estos elementos porque ahí es donde está también una de las grandes como gracias del craft de hacer la música no solo son los lugares los elementos las secciones de la música sino son como paso de una cosa a otra entonces vamos a escuchar un poquito me canta con desplante somos en todas partes somos un laboratorio somos el experimento ilusorio más allá somos y lo que piensas pienso somos esa parte de la rata de la rata de la rata cuico tieso el desviado todos somos el malo torpe cuico tieso el desviado todos somos y en vez de decir un super ser en todas partes dominante somos somos el aquí estar aquí difuminado y afortunado un color del todo quédate aquí somos todos solos soy solo soy todos como quieras nombrar eso somos pati con bombo oído amoroso eureka somos incluso lo que no es interesante somos eterno scrolling la mejor obra de arte el más osado crimen somos exuberante sonido solo somos eso entonces se dan cuenta que el tema fluye bastante libre ¿no? si hay elementos que se repiten y ahí estamos acercándonos a uno de los principios que sí podríamos abrazar pero insisto hoy día estoy como tímido con dar principios porque no sé me bajo una rebeldía no quiero darles fórmulas siempre les digo cuando les enseño lo que les digo puede ser o no la música es pura libertad pero si hay algo que sí funciona va a ser repetir cosas ¿sí? porque si yo ahora me cambio de tema y me pongo a hablarles de cómo las máquinas y las conexiones midas ustedes hacen la clínica perdidas en verdad les tengo que seguir hablando de una misma cosa seguimos hablando de la estructura de distintas partes entonces lo mismo pasa en la música uno puede generar conexiones y repeticiones ojalá variaciones también de una misma cosa para que se sienta que hay solo una historia o que hay un viaje unitario que hay una unidad ¿sí? entonces ¿qué elementos se mantienen? bueno la palabra el somos que es como un truco una palabra mágica para mí se cita una y otra vez ok ahí ya tengo un elemento unificador ¿sí? y eso me ayudó un poco también a poder variar lo demás y ahí volvemos a lo que conversamos al principio un porcentaje de variación y un porcentaje de orden o de estructura más clásica y ahí uno logra quizás poder comunicar también e innovar a la vez entonces eso se mantiene luego hay cosas que se van repitiendo por ejemplo hay una parte como coral que está dada por el drop ¿sí? este es el drop luego esto mismo se vuelve a citar más adelante ¿sí? eso parece más tirado hacia el final pero esto se utiliza mucho en la música y esto lo conversamos en las clases y vamos a representar algo vamos a mostrar algo nuevamente es bastante bueno o es súper necesario siento renovar un poco que hay alguna variación y no sea exactamente igual al principio ¿para qué? para que el oído esté presente y sigamos con la atención del oyente entonces la segunda vez ocupé la misma melodía pero la súper armonicé con más voces ¿sí? esta fue la principal voy a quedarme solo con la voz a ver si puedo sí la pura voz que esta es la voz del drop y la segunda vez suena en las voces suena así vamos a solear cada una así ok y aquí aparece algo que creo que es importante porque se conecta con lo que estábamos conversando recién que tiene que ver con la intuición la improvisación y el caos ordenado ¿sí? ¿qué es lo que se aprende y se enseña? armonizar es en bloque es en orden ¿cierto? la nota va perfecta una sobre la otra que tiene que ser la tercera o la quinta del acorde y según la tónica pum se va armando el bloque aquí dije no voy a hacer puras líneas libres y me voy a lanzar nomás reconociendo el acorde pero me voy a lanzar y eso da me empieza a dar un resultado más libre más suelto y menos pensado que me termina sorprendiendo porque me da estos resultados como menos disonantes y más libres más sueltos ¿sí? entonces ahí hay otro ejemplo donde entendiendo la estructura entendiendo lo que se hace lo rompo ¿sí? pero lo rompo en función de algo muy claro que tiene que ver con la la cosa más visceral ¿sí? una cosa más improvisada más suelta más orgánica y eso es en base a la variación ¿sí? hay muchas técnicas de variación y siempre vamos a estar trabajando con ese elemento ¿sí? entonces el otro elemento unificador en este caso obviamente es la voz y el texto ¿sí? y aquí tenemos un primer segmento de puro texto antes del drop el drop para que haya más contrastes en el drop si hubiese seguido rapeando tal vez no hubiese tenido el impacto de contraste entonces esto sí es sumamente importante el contraste ¿cómo puedo contrastar? aquí no rapeo aquí canto y poco ¿ok? luego de nuevo el rap ¿sí? hay un puente entre medio aquí esta fórmula nunca se ha visto como fórmula sino ya estamos rompiendo lo típico ¿cierto? entonces tenemos primero el texto el drop después un post drop que es como un poco hablado un puente instrumental de nuevo rap y aquí tenemos lo que era del drop pero más vocal ¿cierto? un poco de rap otro puente y un poco de rap más ¿sí? es una estructura bastante desarmada y caótica es como más cercana a lo grotesco ¿sí? y eso fue intencional ¿sí? y eso porque también rompe un paradigma de lo que se venía escuchando en el disco completo ¿sí? entonces también hay que entender el disco como una estructura si vamos a sacar un álbum entender la estructura del disco y cómo ordena los elementos y en este caso yo sentí que era necesario poner un elemento que rompiera ¿sí? y con eso se fue como se logra un equilibrio en la historia completa que nos terminó gustando bastante a todos en el sello ok entonces tenemos el atrevimiento de las zonas ¿ya? del orden de las cosas ahora viene la magia y esto ya independiente de si nos vamos o no la magia va a estar en las transiciones ¿ya? y ahí hay que jugar y hay que meterse un montón hay algo que sucede y especialmente si venimos de la sesión que es la otra manera de trabajar en Ableton que es por escena ¿cierto? que puede que estemos mucho con la dictadura del uno ¿ya? esto de que todo parte en el uno que viene el uno y revienta y viene el uno y empieza la voz y viene el uno y suena el piano y la voz y el bajo y justo cambió todo entonces hay ciertas maneras de reforzar esas subidas o de retocar esos unos para que para que no sea tan cuadrado ¿sí? déjame un segundo que con un lápiz va a ser más fácil explicar esto ok entonces a ver por un segundito les voy a dejar de compartir pantalla para que me vean más el cuaderno ahí ya entonces hablamos de que la estructura va a ser una sucesión de etapas ¿sí? momentos de una música ¿ya? entonces vamos a suponer por ejemplo que este es nuestro intro ¿ya? quizás acá tenemos una estrofa quizás aquí hay un pequeño puente quizás acá tenemos el drop o el reviente el coro después vamos a decir que hay un poscoro por ejemplo después otra estrofa y así seguimos para adelante ¿ya? nuestra música va a ser una sucesión de momentos ¿ya? ¿cómo hacer para que esta imagen tan pixelada o tan cuadrada digamos logre más orgánica y sea un poquito más cercana a un skyland no sé de una montaña o tenga un poquito más de orgánica se logra con distintas técnicas ¿ya? entonces hay elementos que uno posiciona o variaciones de colores de elementos que van a ayudar a que quizás por ejemplo un sinte que venga desde el intro y que pase toda la estrofa y que antes del drop suba de volumen por ejemplo vamos a suponer que va por dentro así ¿ya? entonces puede ser que un elemento vaya como mutando y quizás cuando vaya a llegar al drop ya se abre ¿sí? también puedo posicionar elementos en el reviente que acentúen el reviente lo clásico de una banda sería un crash por ejemplo de un plato ¿sí? entonces supongamos que eso va a ayudar a que el acento luego baje un poco ¿sí? supongamos que quizás antes de caer vamos a quitar algunas cositas de elementos no todas para luego volver a pasar a la otra sección ¿cierto? entonces todos estos elementos pequeñas variaciones y objetos que uno posiciona en las zonas van a ayudarnos a hacer que nuestro tema ya no sea una cosa cuadrada sino que ya empiece a formarse una cosa más como orgánica ¿sí? y no solo tiene que ver con cómo se ven y con esta cosa como orgánica relacionada con la naturaleza sino también tiene que ver con que si yo voy acá en mi tema ¿sí? supongamos que estoy estoy escuchando por ejemplo este mismo tema ¿no? ahora lo vamos a ver aplicado voy en la mitad de la estrofa y si hay algo que está pasando atrás de en este caso el rap y la base que está avanzando si hay algo un colorcito sutil que va abriendo la atención hace yo quiero escuchar eso yo quiero saber qué viene ¿no? que es distinto a todo es igual ya lo entiendo nada cambia entonces bueno esperaría que venga el otro momento que es distinto a algo está pasando ¿sí? en la música electrónica bailable esto es esencial ¿sí? cómo puedo hacer que el auditor no solo se vaya para adentro sino también a ratos salga o quizás se mantenga despierto tratando de escuchar y entender la textura con distintos recursos que van a ir abriendo se van a ir cambiando entonces hacen que no solo un momento sea plano sino que el momento vaya teniendo cierto matiz como un atardecer que de a poco va poniéndose naranjo y no te diste cuenta y era fucsia ¿sí? entonces veamos en esta estructura algunos elementos a través de los cuales intenté digamos romper esta esta predictibilidad o tal vez esta cosa plana de la textura musical ¿sí? entonces por ejemplo tal como les dibujé recién en la primera estrofa existen algunos elementillos que se van como van tensionando ¿sí? y aquí tenemos uno que es este que está acá ¿sí? todo este segmento antes del drop dice primer texto todo esto es como un rap ¿cierto? es una especie de poesía hablada y tiene una base que está acá una base simple que está de fondo que no cambia mucho y bueno aquí les mostré aquí tengo el rap que tiene dos capitas tres capitas cuatro y empieza a entrar este elemento que está acá que es clave atención ahí ¿sí? entonces aquí no está fíjense ¿sí? un laboratorio pero ahora somos el experimento ¿sí? es una textura en reversa y aquí nuevamente se utilizan elementos de variación de motivo ¿sí? hay una melodía principal una especie de melodía que aparece en el drop y la agarré la di vuelta la invertí la estiré la subí de tono y la metí detrás de la primera estrofa que viene de a poco entonces con eso unimos ¿sí? no es una cosa nueva sino que es algo que se siente que es hijo de lo que viene después eso también es bueno porque generamos una misma narrativa y además va generando una tensión que se va escalando ¿ya? y si yo fuera fidedigno con el dibujo que les hice esta textura debió seguir hasta el drop pero hice lo que se llama una posta le di como un poco el pase a otro elemento para que tensionara al final y esas fueron las voces entonces en las voces generé algunos contratiempos algunos contrapuntos que fueron ayudando a tensionar el final y no fuera plano ¿sí? y fueron unas pequeñas armonizaciones e improvisaciones que van respondiendo a lo demás pongan atención a lo que pasa con las voces voy a ponerlo de principio ahora pongan atención como el sinte empieza de a poco a tensionar que básicamente es el sinte del drop y como la voz empieza después a llenar ese espacio de tensión ascendente ¿sí? vamos a ver canta con desplante somos en todas partes somos un laboratorio somos el sinte el experimento ilusorio más allá somos lo que piensas pienso somos esa parte atrapante se celebra antes somos somos son ¿sí? entonces ahí las voces entran a armonizar y a llenar el espacio y cumplen la misión de llenar esta cosa ascendente ¿sí? y luego viene el drop y acá elementos súper simples más desde incluso la electrónica más popera que se llaman risers y explosiones ¿sí? que son pequeños elementos que uno los puede componer ahora bueno también los puedo hacer con mi sinte pero también uno puede descargarlos de hecho creo que me los pasó un alumno una vez que son bancos de sonidos hechos por productores pero que son como pequeños efectos son acentos ¿sí? entonces los risers son lo que significa en inglés viene de rise ¿no? como el sol que se levanta y risers son sonidos que generan la sensación de subida ¿no? el típico que van por detrás de la electrónica ¿no? en el build up se usa mucho y luego las explosiones y los impactos ¿no? como la misma función que cumple un plato en una banda pero el plato en este universo sonoro tan extraterrestre digamos se hace muy real para esta textura entonces no lo ocupamos y ocupé explosiones entonces voy a solear para que la escuchen una vez esto vendría a ser el riser ¿no? así de simple como un viento en reversa ¿cierto? y luego de eso una explosión ¿no? ahora voy a poner la transición para que noten cómo potencia el paso sí, es sutil pero marca toda la diferencia la verdad porque genera esta sensación de levantamiento ¿sí? de como que es como si tú fueran agarrando el columpio y te sueltan en vez de que simplemente te empuja el coro ¿no? te doy como un pequeño alzar que se llama luego más adelante vuelve a pasar lo mismo vuelvo a repetir el mismo recurso pero ahora para caer a otro segmento ¿ya? entonces aquí algunos recursos de variación y de contraste va a ser importante observarlos escuchamos ya la primera estrofa vimos que tenía su forma de avance era como un poco limpia y va tensionando hacia el final ¿cierto? y el drop se hace más amplio más lleno esto es importante a la hora de crear una textura musical una estructura el contraste ¿sí? y el drop el coro todo eso va a servir para van a ser los puntos que vamos a fijarnos para poder generar contraste en este caso se abre la instrumentación y luego si quiero volver a contrastar achico y esto se ocupa un montón en lo vi hace poco en un documental el otro día que era como una especie de patrón que empezó a aparecer la segunda estrofa más íntima funciona súper bien vamos a poner la tensión vamos a seguir escuchando el drop y vamos a pasar al post drop que es como una bajada sí mucho más más limpio que lo anterior pero para renovar más aún aparece un componente armónico que antes no estaba ¿sí? que es el síntese que hace la armonía de fondo que está aquí ahora en pro de jugar con este dibujito que les hice acá de seguir como generando conexiones entre las zonas aquí hice otro elemento porque lo que lo que sucede ahora ustedes ya escucharon el tema escuchamos que ahora viene una baja y un puente se vuelve a rapear yo podría en el rap haber retomado lo del principio ¿sí? pero no traté de renovar y variar nuevamente pero varié lo que se generó en el post drop entonces en el post drop aparece este cinte nuevo y este mismo cinte sigue en la siguiente sección que es lo que pueden ver acá ¿cierto? pero acá el cinte también cambia ¿ya? entonces ahí ya estoy uniendo todo esto que está acá con esto que está acá y no es solo un bloque un bloque y un bloque sino que ahora hay una transición hay una relación entre las partes entonces pongan atención voy a poner el puente y fíjense ahora que pasamos al rap se convirtió en esto que claramente es hijo de lo anterior ¿sí? entonces más variación mientras más variación va a haber quizás más difícil va a ser seguir la pista y ahí es donde yo estoy arriesgando en este tema y por eso elegí este tema hoy día para mostrarles otras veces he hecho la clínica de estructura he hecho les he mostrado temas más clásicos pero en este caso he querido mostrarles esta versión de composición porque quiero hacer un llamado también a esa cosa más experimental y más suelta que a veces falta tanto en la música sobre todo hoy en día la música electrónica que es tan fácil acceder a los tutoriales y los estilos y siempre queremos hacer una forma de música y nos perdemos de repente de cosas que pueden ser bastante interesantes entonces en el fondo el llamado es a romper a romper las estructuras no sé aquí veo que me dejaron algunas preguntas ya wow hay preguntas que son para muchas otras clínicas pero bueno me preguntan cómo hacer estructuras en Ableton ya les expliqué la mejor manera va a ser trabajar con markers que son estos que están acá arriba pero los markers no van a salir para referenciarnos pero ya vimos que la magia está en las transiciones y en las uniones de las partes las variaciones de los motivos va a funcionar mucho si a la hora de crear nuestra historia musical nos planteamos y observamos cuáles van a ser nuestros elementos más potentes en este caso por ejemplo fue la letra y la palabra somos la que yo sentí que iba a unificar a su vez estaban estos cantos estos U, A dije ok esto va a ser para atrás y para adelante me va a unir estaba esta melodía al teclado la puse al principio en reversa o sea empezar a encontrar elementos que puedan servir para depositar en varios momentos y quizás variados y quizás en variación digamos nos va a ayudar a que nuestra estructura tenga más personalidad y hay una historia más clara me gustaría mucho siento que el productor está muy vacío y las transiciones muy de golpe bueno ahí está entiendo que las producciones están muy vacías y las transiciones muy de golpe claro tiene que ver con eso con el de repente no plantearse variar la transición y simplemente pasar de una cosa a otra un factor que puede ser súper interesante que tiene que ver con la teoría musical sería hablar de lo crúxico también nos va a servir un montón lo crúxico tiene que ver con la palabra cruz y si hablamos de tiempo lo crúxico va a hablar del uno porque en el uno del compás es como la cruz ahí comienza entonces en la música se habla de lo metacrúxico y lo anacrúxico y lo crúxico lo crúxico es lo que empieza en el uno tres cuatro pero lo metacrúxico es lo que viene después del uno siete y un chica esa fue una melodía metacrúzica tres cuatro pasó el uno y ahí empezó la melodía y si es anacrúxico va a ser antes del uno va a ser como un alzar que se llama turipupampampirupupampirupupampirupupampirupupintantacatudon ahí hago una pequeña como alzar turutupimpampacapopom y eso me va a ayudar a un poco la analogía que le hacía al columpio echar un poco para atrás y luego soltar entonces si en mi música yo genero elementos que jueguen con ese factor también va a ayudar a que mi estructura no sea tan cuadrada o sea tal vez mi melodía del coro podría empezar antes podría ser una negra antes de que reviente o lo que se ocupa también es un post que revienta en el uno silencio y en el dos se libera la música eso también funciona un montón entonces romper eso también tiene que ver con la misma construcción de los elementos luego existe el uso de los fills ustedes saben lo que son los fills viene de la palabra relleno fill entonces uno llena un espacio con una cuestión rítmica en la banda se le dice al batero puedes hacer un fill antes del coro estamos en la estrofa ese es el clásico fill entonces también nos puede ayudar a anticipar una zona a potenciar el paso de una cosa a otra y lo otro también es repetir de repente mantener ciertos elementos como el caso que les mostré arriba de ese cinte que fue muy característico de un momento pero luego cambia con el siguiente segmento ahí también está ahí uniendo que también funciona a veces queremos unir a veces queremos contrastar esto va a depender de nuestra historia ok a ver qué más quisiera hacer transiciones ya bueno hay cosas que vamos a conversar más adelante en otras clínicas porque ya se me abriría mucho si me pongo a hablar de línea de abajo y de grupo nos podríamos perder pero en el fondo el llamado no sé si alguno de los que están aquí ahora quisiera aportar con alguna pregunta antes de cerrar pero el llamado principal que les quiero hacer con esta clínica independiente de estos recursos que vimos que van a ser súper útiles para ustedes para avanzar de un trozo a otro y generar expectativas y potenciar el paso de una zona a otra el llamado va más hacia lo experimental y a salirse un poquito de esta caja de la caja que tenemos dentro de la mente y la caja del contexto y de los que les gusta más la electrónica la caja del club la dictadura de la pista de baile también o la dictadura de una canción y permitirnos explorar y variar algunos elementos y agregar ese factor de variación y de experimentación va a ser sin duda que su música tenga más originalidad y destaque y por sobre todo sea un reflejo más fidedigno de su singularidad humana porque recordemos que eso es lo que buscamos expresarnos ¿sí? bien yo creo que ya estaríamos no sé si alguien quiere aportar algo preguntar algo estamos más o menos bien en la horita bueno eso espero que les haya gustado nos vemos en la próxima clínica y la invitación es a hackear la estructura chicos encantado María muchas gracias a ti también muchas gracias Dino gracias Gracias por ver el video.